La noche cubre ya con su negro bretón De la ciudad a las calles que cruza la gente con porcelación La luz artificial con débil proyección Propicia la penumbra que con de su sombra venga el cita y cio Se puede elaborar, vuelve a asumir de hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo está, está ahí para mantener Y amar un aristócrata siendo un plebeño Crémulo de emoción, viste así en su canción El amor sin tu mano, tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios nos amó Y que un cariño es puro Y el amor es sincero Porque robarme quiere la fe del corazón Mi sangre ha temple de ella también, viñe de rojo El alma es que se anida a mi incomparable amor Ella de noble cuna, yo un humilde prevello Me distinta la sangre y es sobre el corazón Señor, porque los seres no son igual al valor Haciendo lo mortal, cabo lengua y pasión El silencio se lucha condenarme cierta tan cruel dolor Al ver que aún creer porque prevello es Amor siendo humano, tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios nos amó Y que cariño es puro, y el amor es sincero Porque robarme quiere la fe del corazón Mi sangre ha temple de ella también, viñe de rojo El alma es que se anida a mi incomparable amor Ella de noble cuna, yo un humilde prevello Me distinta la sangre y es sobre el corazón Señor, porque los seres no son de igual vano Señor, porque los seres no son de igual vano